Muchísima suerte a la estudiante Naomi. Bueno, nos dejamos con Naomi Cordero con rumbo a un sueño, el primer paso. ¿Me avisa? Ok, tres, dos, uno, listo. Muy buenas a todos, mi nombre es Naomi Cordero. Hoy les voy a hablar sobre mi ponencia que se llama Un rumbo a un sueño, el primer paso. Siguiente. Ok, antes de empezar quisiera hablarles un poco más atrás que mis compañeros. Por lo que les voy a hablar del principio. La niña que fui y la niña que siempre seré. Básicamente mis primeros años en la escuela. Me acuerdo que yo era una persona súper social, yo me llevaba con todo el mundo, mis compañeros, mis profesores y todo iba de maravilla como cualquier otro niño. Pero resulta que ya para cuarto grado ya no era así. Resulta que yo ya me había vuelto una persona muy apartada. Muchas personas no me hablaban básicamente porque yo tenía problemas para expresarme y muchas veces lloraba sin alguna razón aparente. Entonces yo no tenía ninguna muy buena imagen de mis compañeros y más porque en esos entonces me acuerdo que en los últimos dos años mi profesor tenía un favoritismo hacia mi persona. Entonces ya se imaginarán que tan mal yo le caía a la gente porque yo era Naomi aquello, Naomi participa en esto, Naomi borra la pizarra, Naomi explica esto. Y no creo que esto sea algo que le guste a los niños. Entonces me volví una persona muy apartada. Y eso me afectó. Te estás haciendo muy bien, Naomi, tú puedes. Entonces yo terminé mi sexto grado siendo una persona muy apartada. Siguiente. De ahí vamos al transcurso del cambio, del colapso al éxito. El colegio, en la escuela no me dejó unos buenos ratos. De verdad me pasaron cada chile que, Dios santo, yo no sé cómo sigo entera. Y una de las cosas que más me alegré cuando entré a séptimo es el hecho de que pude reencontrarme con una compañera que espero que en algún momento vea esto. Yo, de cariño, le llamo a la gata y actualmente tenemos 10 años de conocernos y yo de verdad la aprecio con todo mi corazón. En esos momentos cuando yo no hablaba con mucha gente, me volví una persona muy activa en redes sociales, por lo que digamos que tenía mis amigos virtuales. Y de ellos puedo destacar a mis mejores amigos como el Corito, mi chiquita Maizol, mi amiga Vicky, mi amiga Piojín, que espero que todos ellos me estén viendo. Aparte que años después también conocí a mi amigo Kieper, que de verdad todos ellos los aprecio con mucho. Pero no todo iba tan mal, ya que aprendí un poquito más a abrirme hacia las personas, de tanto que me había afectado la escuela. Por lo que en noveno se podría decir que fue uno de mis mejores años, ya que tuve mi grupito de amigas que totalmente extraño mucho. De verdad, para mí fue difícil el hecho de que tenerme que separar de esa vida que yo había querido desde hace muchos años. Y a personitas que quiero mencionar que están en la foto son mis mejores amigas, Ari, Lisette, Angeli, también la gata que estuvo también en esos momentos junto a mí. Y de verdad que creo que fue uno de mis mejores años. Pero no todo en la vida es color de rosa, debido a que yo para ese año hice admisión para el colegio científico. Y me acuerdo muy bien que nadie tenía fe de que yo iba a entrar. Ya que básicamente como que no estudiaba y no sé qué, entonces no es como que dijera, ay, sí, va a entrar. Siguiente. Así que básicamente me di muy de cara cuando entré. Más de la sorpresa de haber entrado en primer lugar fue el hecho de haberme quedado ahí, ya que básicamente estuve como que a nada de no darla, pero yo no me iba a dar por vencido. Yo de verdad había luchado tantos años para poder entrar ahí. Y lo mejor de todo es que también encontré personas que de verdad quiero con todo mi corazón. Y aquí hablamos de los lazos que me volvieron, quien soy, el grupito de atrás, el que nunca tiene chicles, de verdad es que son las cinco personitas que yo más adoro. Dentro de mi grupo. Y aún así, yo desde antes de entrar al colegio, de verdad yo quería conocer a mis compañeros. Y creo que se los he dicho montones de veces. Siguiente. Pero además, el colegio, este transcurso, el año pasado, estuvo muy lleno de emociones, porque básicamente el grupito de atrás no existiría si no hubiera sido más de un chisme. Me acuerdo muy bien que subí en estado y una de mis compañeras me escribió y básicamente ahí nos hicimos un grupo por lo que el grupito de atrás primero empezó con tres personas y después se fue extendiendo. Y básicamente, el grupito de atrás de verdad vivió conmigo estos siete meses de ilusiones, porque así lo considero. Yo de verdad, como notarán, soy una persona muy sentimental. y de verdad, estuve esperando para que llegara mi momento. Pero un día de tantos, yo dije basta. Y me acuerdo muy bien que fue un domingo que me propuse escribir una carta para la persona que yo de verdad amaba. Creo que fueron como dos hojas de adelante hacia adelante y atrás, donde yo sin ningún tabú escribí esa carta. Nunca había sido tan sincera en mi vida y fue un revoltijo de emociones. Yo de verdad me sentí tan bien conmigo misma de todo eso. Pero ahora era entregar la carta, porque me acuerdo que yo sí, así, muy, muy diva, así, escribiendo la carta y todo, pero para entregarla, yo tuve que ser otra compañera que la fuera a dejar al casillero. Las cosas que pasaron ese día no me gustaron, porque cuando yo me fui, hubo personas que hablaron cosas que no debieron, y aunque aún me duelen, di cosas que pasan. y como dijo mi profesora de español, que por cierto, no se está viendo, fue un amor de novela coreana. Me acuerdo que yo la carta no la escribí para que me respondieran, sino solamente era como un desahogo, pero me enteré de que me iban a responder y fue un mes entero que estuve ahí y para colmo eran finales de semestre, por lo que me quedé con un hueco existencial todas mis vacaciones y dos días de haber entregado la carta, me acuerdo que también fue el talent show que, wow, es que fue de las mejores cosas que me han pasado. Siguiente. Este, un 12 de agosto del 2019, por fin se hablaron las cosas y fue el 14 de febrero del 2020 que se oficializó mi relación con este chiquito que da en el... y me encanta ese video porque demuestra un momento que yo de verdad adoro. Ya para finalizar, siguiente. Dar el siguiente paso, ya que he cumplido mi meta más... perdón, ya que he cumplido mi objetivo más no la meta. Bueno, ya desviándonos un poco, me han preguntado desde que entré por qué entré, ya que me acuerdo que yo no soy fanática de las ciencias y, bueno, ahorita sí, pero me acuerdo que cuando entré era como me tengo que superar, yo sé que yo tengo un potencial. Normalmente me hubiera dirigido hacia alguna carrera de dibujo y ya, pero yo quería superarme por lo que fue a finales del año pasado que me entró un amor platónico, diría yo, por la carrera de diseño industrial, de verdad. Me hace tanta ilusión y yo espero con el alma poder entrar. Ya que este... me interesa mucho el diseño 3D y sinceramente no sé por qué nunca pensé en ello. Y... Y bueno, aunque he pasado muchas cosas, hay tantas cosas por vivir, hay tantas cosas por hacer, pero es demasiado pronto para pensar en un final. muchas gracias. Bueno, nosotros estamos aquí con las emociones a flor de piel, con los nervios de punta, yo y Irwin nos tuvimos que tomar un café para controlar un poco los nervios. muchísimas gracias, Naomi. En el corazón te llevamos. Tal vez antes no encajabas, pero aquí fuiste una pieza fundamental. Y te entregamos este certificado por tu excelente aporte titulado Rumbo a un sueño, el primer paso. Y no va a ser el último, sino el primero de muchos, así que adelante. sigue siendo esa loca, esa diferente, esa niña cariñosa y llorona que no tiene nada de malo. Y por ahí puedes revisar en YouTube también porque te han dejado un montón, un montón de comentarios. Entonces, para que puedas también revisarlos y la gente que te quiere te ha estado apoyando. Muchísimas gracias. Chel, Chel, ¿cómo vamos? Hola, Naomi, de verdad, me llegó demasiado tu ponencia desde principio a fin, de verdad. Yo sé que no solo yo, sino muchos otros estudiantes e incluso segresados nos identificamos con vos y espero que de verdad puedas percibir tu sueño de todo corazón, te lo digo. Y aunque sintas que no destacaste, al menos para mí y mi experiencia, sí, puedo decir que reconozco y que para mí existe una Naomi Cordero Aguilar que tiene recuerdos y sus momentos en el científico en mi paso. Y yo sé que también para toda la gente del 2020 e incluso en el 2019 también. ¡Gracias!